Con citas agotadas y en la cuenta regresiva para el cierre de operaciones que será el próximo viernes 15 de julio. Este era el panorama en el plantel de la revisión técnica en Palmares de Pérez Celedón durante este martes. Aunque el gobierno confirmó que los vehículos que les corresponde revisión en julio, agosto y septiembre podrán acudir dos meses después sin multas, los conductores prefirieron no esperar y llenaron las instalaciones desde muy temprano. Riteve anunció desde este lunes que las citas para revisión en todo el país están agotadas. Bueno, yo trabajo en un taller mecánico. Ahorita estamos intentando, porque tenemos varios clientes que tenían sus citas ya y todo, pero se acumuló. Entonces lo que estamos intentando hacer es sacar lo más que podamos, porque sí hay carros que ya no pudimos sacar citas y se atrasaron, entonces estamos viendo qué hacemos con eso. El problema es que muchos carros están barados y usted no pudo traerlos antes y ahorita deberían de recibirlos porque es carro barado, aunque sea placa 3, como el mío es placa 3, pero ellos no quieren hacer nada, entonces tampoco no es cosa de uno. Yo estoy de acuerdo que con placa 6 o que se atrase uno o cualquier cosa así, pero no todos los carros están bien siempre. Riteve nunca hay carro bueno, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros mismos somos culpables de lo que pasa, pero a la vez, si uno tiene un carro en el taller para pasarlo el mes que le corresponde, digamos como este mes que le corresponde a este, que es 6 y no lo pudo sacar antes, no le van a permitir sacarlo a la calle, entonces eso es lo que uno estaba buscando, a ver si le podían hacer el favor de pasarlo, pero ahí no, no hay cita, no hay nada ya. Las expectativas son variadas por parte de los conductores con respecto al que sería el nuevo encargado de realizar la inspección. Para mí está bien, la inspección siempre tiene que existir, o sea, eso es algo necesario en el país, esperando que la empresa que llegue sea una buena empresa y esperando que sea lo más próximo posible porque ahorita dicen que son dos meses, pero estos dos meses igual puede que se alarguen o igual son dos meses que hay que pagar alquiler, hay que comer y al menos en el taller de nosotros, un 85% de lo que nos llega es para el ITV, entonces sí es un poco, estamos un poco de asustadillos con lo que vaya a pasar. Pero hay gente, como el problema que pasó en Orotina, que le pedían a un camión, un frontliner, ponen una luz de aceite y un camión de aceite de donde, si lo que tiene es un reloj. O sea, son justificaciones que no tienen caso, hay que ser realistas. Un carro sí, prendió la luz, la apagó, un camión no. Y son cosas que yo pienso que es ineficiencia del muchacho que está haciendo la prueba porque no sabe lo que está haciendo. Y entonces, pero que el ITV es bueno es bueno, porque ahí es donde se da cuenta de los frenos, que rótulas y nosotros estábamos acostumbrados de que un carro lo andábamos como fuera. Y, pero se andaba antes, nada más que, hay cosas que el ITV tienen que reformarlas, ¿verdad? Ya hay que esperar a ver, hay que esperarlo porque ahorita hasta el momento no puede uno opinar nada, a ver cómo van a trabajar. Habría que esperar a ver cómo se van a desempeñar ellos. Recuerde que las placas que terminan en 7 podrán ir en septiembre, 8 en octubre y 9 en noviembre. La revisión técnica bajo la realización de Riteve culmina el próximo viernes 15 de julio.